Hola chicas, este otro videito para el gran maratón que está haciendo nuestra amiguita Brisa del Mar y bueno, este diseñito va a ser con pigmento oro y con destellos de glitter rojo simple y sencillo para fiesta, al final va a tener una decoración de piedrería ok, espero les guste, comencemos bueno chicas, este es el diseñito, se ve de esta manera, le puse piedrería, tiene cirugis en piedra roja y esas cirugis que son pequeñas que brillan un montón bueno, ya tiene el finish gel, tiene un acabado, un corte así de esta manera de la uña y está delgadita y está muy bonita, con dos tipos de colores y bueno chicas, eso es todo y espero les guste y de ahí le pongo fotitos suerte a todas chicas, bye y está delgadita y está delgadita ¡Gracias!